En esta elección, las y los colimenses tenemos la oportunidad de sacar a la vieja mafia de la corrupción y comenzar la ruta de la transformación con Indira Vizcaíno, nuestra candidata a gobernadora. Indira es una mujer honesta, con una larga trayectoria de izquierda, siempre ha seguido los principios de nuestro movimiento y con ella comenzaremos el cambio verdadero en Colín. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, han sido y seguirán siendo los principios que guíen todas nuestras acciones. Y con el apoyo de todas y de todos, vamos a construir un gobierno que combata la corrupción, que siembre la semilla de la paz e impulse la economía para el bienestar de las familias colimenses. El proyecto de nuestra candidata es el único para resolver los problemas que enfrenta el pueblo de Colima y estoy seguro que trabajará de la mano con nuestro presidente para sacar adelante a nuestro Estado. Vamos a seguir recorriendo Colima, casa por casa, para llegar a todas las comunidades y a todos los corazones de las y los colimenses en esta campaña de la esperanza. No les vamos a fallar. Este 6 de junio, vota por Indira y por todos y todas las candidatas de Morena para comenzar la ruta de la transformación. ¡Gracias!